Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, becada en ginecología y obstetricia. Y esta semana les presentaré sobre estudio y manejo de un cuello sospechoso y el screening positivo de cáncer cervicuterino. A modo de introducción, mencionar que el cribado es una estrategia importante de la eliminación global del cáncer de cuello uterino. El objetivo del screening es detectar lesiones precancerosas cervicales prevalentes de manera temprana y tratarlas de manera efectiva para prevenir el cáncer invasivo y disminuir las tasas de mortalidad por cáncer cervical. Esto ha aumentado las tasas de derivaciones de colposcopía, pero también ha resultado en tasas de detecciones más altas de lesiones de NIE3 y cánceres de cuello uterino. Es importante saber que la introducción de un programa de detección de cáncer de cuello uterino en un país debe ir precedida de directrices políticas y de gestión que indiquen claramente el grupo de edad objetivo, pruebas de detección en los intervalos de detección, métodos para llegar a mujeres objetivos y también quedar claro cuál es el tratamiento de las mujeres con resultados positivos y métodos de tratamiento, que es el objetivo de esta presentación. Entonces, primero en relación al tamizaje citológico positivo. Actualmente la nomenclatura para informar los resultados de un PAP cervical se utiliza la clasificación de VETASDA, que es la más utilizada en diferentes países y la actualmente se utiliza en Chile ya que es recomendada por la guía cáncer cervicuterino del MINSAI. Esta clasificación permite evaluar la calidad de la muestra, realiza una descripción general siendo positivo o negativo para hacer una neoplausica y describe algunas características específicas. Además, incluye una descripción detallada para el grupo de PAPs atípico que corresponden, estos PAPs corresponden a aquellos que no impresionan al examen como absolutamente normales, pero no presentan elementos específicos de anormalidad. Entonces, para recordar, un PAP positivo puede ser un PAP atípico, un PAP que informa una sospecha de lesión intrapitalial escamosa de bajo grado o uno de alto grado. También corresponde a un PAP positivo al que informa una enocarcinoma in situ o una enocarcinoma o un carcinoma escamoso. Entonces, el PAP atípico está subdividido en tres tipos de PAP, que son el PAP ASCUS, el ASH y el granulada típico, que lo mencionaremos en detalle en las próximas diapositivas. El PAP atípico, el 5 y 7% de las mujeres con este resultado pueden tener una lesión NIE2 o mayor confirmada por una biopsia posterior. El riesgo de subdiagnóstico de un cáncer invasor en un PAP atípico es bajo, siendo el 0,1 al 0,2%. A pesar de ello, estos tipos de resultados requieren un seguimiento. Entonces, el PAP informado como atípico, ASCUS, que significa de significado indeterminado, es la anomalía citológica más común, pero conlleva el riesgo más bajo de NIE3. El riesgo observado a 5 años de NIE3 es un 3%. Entonces, ante una paciente que yo tengo este resultado en el PAP, existen dos posibles caminos correctos para poder hacer realizar un seguimiento. Primero, realizar una tipificación viral para VPH de alto riesgo, que este es el recomendado actualmente por las guías, donde si tengo una tipificación viral para VPH positivo, debo derivar a nivel secundario para realizar una colposcopía. Si la tipificación da negativa, se debe realizar un control con PAP y tipificación en 3 años, que esto se llama el COTES, que es realizar las dos pruebas simultáneamente. La otra opción también valida es repetir el PAP a los 6 meses, y si este PAP sale ASCUS o mayor, se debe derivar a colposcopía. El tercer PAP atípico es el atípico glandular, que tiene un manejo similar que el informado como adenocarcinoma in situ, por lo que lo veremos en forma conjunta. El PAP atípico glandular se ha asociado con pólipo y metaplasia, pero también con neoplastias, incluidos adenocarcinoma del endometrio, cuyo terino, ovario, trompa de falopo y otros sitios. Mujeres mayores de 30 años se han encontrado un 9% un IE3 y un 3% un cáncer en PAP informado con este resultado. El riesgo de neoplastia es mayor cuando se informa que el PAP atípico glandular favorece la neoplastia y se asocia a este resultado más comúnmente con lesiones escamosas, pero las lesiones glandulares y escamosas a menudo coexisten. El PAP, que informa una sospecha de un adenocarcinoma in situ, se ha visto que pacientes con este resultado, un 50%, se encuentra un IE3, o sea, un IE, por lo que la identificación de este no excluye que pueda tener un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma. El mayor riesgo es de neoplastia, o sea, tiene mayor riesgo de neoplastia que el atípico glandular. En general, el riesgo de cáncer de endometrio es bajo mujeres sin factores de riesgo de cáncer de endometrio, pero aumenta en mujeres mayores de 35 años con factores de riesgo y el resultado de PAP atípico glandular o adenocarcinoma in situ. Por lo tanto, el manejo de este tipo de resultados es la derivación a la colposcopía. Si una paciente tiene este tipo de resultado del PAP y es mayor de 35 años y tiene 60 factores de riesgo de cáncer de endometrio, aparte de la colposcopía, se debe realizar una biopsia de endometrio. El otro posible resultado del PAP es una sospecha de lesión intrapiterial escamosa de bajo grado, que esta es compatible con infección por BPH y histología NIE 1. Este resultado está altamente asociado con infección con BPH con una estimación de una combinación de positividad para el BPH del 77%. En este tipo de resultados no se recomienda solicitar el test de BPH y aunque este fuera positivo o negativo, la paciente se beneficia de hacerse una colposcopía. Existe igual una alternativa que si es que tengo un BPH negativo porque esta paciente se realizó uno, aparte del screening habitual, yo puedo plantear realizar no derivarle inmediatamente una colposcopía y hacer un COTES en un año. Si este COTES resulta un ASCUS o peor o un BPH positivo, debo sí o sí derivarle a una colposcopía. Si este COTES en un año sale un PAP negativo y un BPH negativo, puedo realizar un nuevo COTES en tres años y si todo el screening de esto sale negativo, puede volver al examen de rutina. El otro posible diagnóstico es una sospecha de lesión intrapiterial escamosa de alto grado. Esta se asocia a un IE 2 o mayor en el 60% de las pacientes aproximadamente. Y se ha encontrado cáncer de cuyo uterino en el 2% de estas pacientes con este resultado. El riesgo de cáncer de cuyo uterino aumenta con la edad y es bajo entre las mujeres de entre 21 y 24 años. Y se ha visto que el riesgo de cáncer cervicuterino a 5 años con mujeres mayores de 30 años con este resultado es aproximadamente un 8%. Por lo tanto, las pacientes con este resultado deben derivarse a nivel secundario para realizar una colposcopía. Existe otra opción que es derivarlas directamente de una excesión electroquirúrgica, pero actualmente el de elección es la colposcopía. Si es que la colposcopía fuera inadecuada, se debe realizar una excesión electroquirúrgica de todas formas. En relación al tamizaje virológico positivo, sabemos que existe otro tipo de screening que también se está validando, que es el examen de detección del VPH. Esto detecta a todas las mujeres portadoras del virus en el momento del examen. La gran mayoría de estas infecciones por virus VPH son transitorias, no representan un riesgo de lesiones precancerosas prevalentes. Este examen es más sensible, pero menos específico que las pruebas citológicas y se caracteriza porque tiene un alto valor predictivo negativo, siendo este de un 99%. Por lo tanto, el tamizaje con VPH genera un mayor impacto en la detección de enfermedades preinvasoras por alta sensibilidad del método, pero triplica el número de pacientes referida a colposcopía por la baja especificidad. Por lo tanto, el tamizaje primario con VPH requiere la realización de algún examen adicional que permita identificar el subgrupo de mujeres VPH positiva que tienen un mayor riesgo de presentar lesiones, requiriendo derivación especialista. Este proceso de estatificación de mujeres con VPH positiva, según su riesgo, se denomina triage. Entonces, el triage se puede hacer de tres diferentes formas. Primero, repetir la detección del VPH 12 meses posterior, o sea, un año posterior. Y si sigue siendo positivo, serán llamadas con VPH persistente y se deben derivar a especialistas. El segundo método es hacer un PAP de triage en mujeres que tienen VPH positivo. Y en todas pacientes que tengan un PAP positivo, o sea, un ASCUS o superior, se deben derivar a colposcopía inmediata. Una forma costo efectiva de implementar esta técnica es hacer un PAP reflejo. Esto significa que al tomar la muestra para hacer el test de VPH, se toma también una muestra para realizar el PAP. Pero solamente se examina el PAP si es que el VPH da positivo. En caso de tener un PAP negativo, se debe repetir el COTES en 12 meses. Y la otra forma de hacer el triage es hacer una genotipificación de VPH de 16 y 18. Este método se basa en que la identificación de los genotipos 16 y 18 en muestras cervicales indican un riesgo elevado de presentar lesiones de alto grado, debido a su sucesión con aproximadamente el 70% de los cánceres. Las mujeres positivas a 16 y 18 tienen un mayor riesgo de presentar lesiones o desarrollar un futuro cercano en comparación con las mujeres positivas solo a otros VPH de alto riesgo. Además, la evidencia sugiere que las lesiones precancerosas, o sea, 16 y 18, tienen un mayor riesgo de progresar a cáncer y esta progresión es más rápida. Entonces, ¿cuándo debemos derivar? Es decir, ¿qué casos son sospechosos que necesitan una evaluación por especialista? El PAP positivo, que este sería uno sugerente de cáncer invasor, sugerente de neoplasia intempelitalial, UNAS-H, UNAS-GUS y UNAS-CUS. Y ante una sospecha clínica, es decir, una visualización a la especuloscopía de lesión exocervical proliferativa sangrante o friable. Entonces, en nivel secundario, se va a realizar la confirmación diagnóstica de las lesiones preinvasoras e invasoras de cáncer cervicuterino a través de la colposcopía y posteriormente de la biopsia. En relación a la colposcopía, primero mencionar que el colposcopio es un microscopio binocular con capacidad de aumentar la imagen hasta 40 veces, permitiendo la visualización aumentada e iluminada del cuello uterino, la vagina, la vulva y el ano. Este es el primer procedimiento para hacer realizar la confirmación diagnóstica en todas las pacientes, excepto en aquellas con una lesión macroscópica evidente. Consiste en la valoración sistemática de la porción inferior del aparato reproductor con insistencia especial en el epitelio superficial y vaso sanguíneo de los tromas subyacentes del tejido conectivo. Tiene como objetivo principal excluir la presencia de enfermedad invasora y, si está indicado, elegir el sitio más indicado para realizar la biopsia. Este examen es operador dependiente y depende de la experiencia del operador. Esto es importante ya que la capacidad de la estelogía para definir el grado verdadero de enfermedad cervical depende de la biopsia, que la biopsia sea dirigida de manera adecuada. Por lo tanto, es importante la interpretación del colposcopista para poder tomar una buena biopsia y definir un buen diagnóstico. Entonces, ¿cómo se debe realizar la colposcopía? El primer paso es observar el cuello uterino a luz baja, a bajo aumento, donde se deberá observar si existen presencias de erosiones, úlcera, áreas de superficie irregulares, leucoplaquias, lesiones pigmentadas o esofíticas para tener una primera impresión del cuello. Luego, se debe examinar con filtro verde. Este, al observar la luz con cierta longitud de onda, hace que el color rojo de los vasos sanguíneos obtenga una apariencia más negra y aumentando el contraste con el epitelio circundante. Y acá debemos evaluar la presencia de vasos atípicos o patrones vasculares anormales. Posteriormente, se procede a la aplicación del ácido acético al 3 al 5%. Esto produce un cambio temporal de las proteínas intracelulares que produce un color blanco. Y las células con algún tipo de displasia tienen un mayor continuo de proteínas, por lo que se verá una zona aceto blanca. Es importante definir que una colposcopía satisfactoria es cuando se observa la totalidad de la unión escamo-columnal, o sea, en el 360 grados. También es necesario aclarar que la colposcopía no constituye un diagnóstico, pero sí, en ojos expertos, la característica de una determinada normalidad puede sugerir una determinada alteración histológica, generándose una impresión de la enfermedad tan solo con la inspección. Y siempre ante la sospecha se debe tomar biopsia, ya que ningún hallazgo colposcópico es considerado patognomónico de cáncer. Entonces, estas características anormales que nos pueden guiar a diferentes histologías son, por ejemplo, lesiones intrapiteriales camusa de bajo grado, la identificación de alteraciones sugerentes de lesiones de bajo grado es más desafiante que el de las lesiones de alto grado, es menos precisa, irreproducible, y en general se presentan cambios de aceto blanco desde blanco rosado, más pálido o transparente. Las reacciones con el aceto ácido acético es una reacción más pasajera que los cambios que se observan en lesiones de alto grado. Se pueden observar cambios con dilomatosos como resultado de una infección por VPH, como es la primera imagen que se muestra, y se caracterizan estas lesiones, en general las de bajo grado, que tienen márgenes que no son precisos, descritos como irregulares, emplumados, floculados o geográficos, y nunca en este tipo de lesiones encontraremos vasos atípicos. En las imágenes que nos hacen sospechar lesiones intrapiteriales escamosas de alto grado, en general estas lesiones se pueden observar en cualquier parte, pero generalmente están en la unión escamo-columnar, o se ve que nacen desde esa zona y se extienden posteriormente. Se caracteriza porque tienen un contorno más simétrico, un margen periférico más recto, y un color blanco que se define como ostión mate. Con el filtro verde, en estas lesiones podemos ver patrones vasculares anormales, en mosaico o punteado burgo. Las imágenes que nos hacen sospechar un cáncer invasor son similares a los descritos para un IE de alto grado, y los signos que se han asociado son la presencia de vasos atípicos, los cuales corresponden a capilares superficie que tienen configuraciones poco comunes, como hacen horquillas, ramificaciones anormales o en saca-corcho. También es frecuente encontrar lesiones que son friables, con necrosis o masas exofíticas de color grisáceo o amarillento. En general, las alteraciones colposcópicas van siendo más severas a medida que va aumentando la invasión de la estroma. Y también algunas características pueden ser que tenga un epitelio aceto blanco denso, color amarillento grisáceo, gran friabilidad y ulceración, y presencia, como dije anteriormente, de vasos atípicos. Es importante mencionar que los adenos carcinomas se encuentran generalmente en la zona de transición o cerca de ella, hasta aproximar el canal cervical. Por lo tanto, muchas veces pueden quedar fuera del campo de la colposcopía. Entonces, posterior a la colposcopía, ¿cuándo debemos realizar biopsia? Como concepto general, con una colposcopía normal, no sería necesario tomar una biopsia randomizada, ya que el riesgo de tener un NIE2 oculto es de un 2 a un 7%, y tener un NIE3 es menos de un 1%. Por lo tanto, la biopsia esocervical se realiza según el resultado de la colposcopía, donde según las lesiones se guía en lugar de la biopsia. Y la biopsia endocervical debemos tomarle siempre ante una colposcopía insatisfactoria, lesiones que se extienden hacia el endocérvix, una colposcopía negativa que no explica el screen alterado, una cetología atípica grandular, y es necesario saber que esta biopsia está contraindicada en el embarazo. Entonces, después de realizar la colposcopía y posterior biopsia, nos va a llegar el resultado de histológico. Entonces, acá conversaremos sobre el manejo de las neoplasias intrapiteliales. Esta constituye una gama de lesiones que se caracterizan por una desorganización estructural relacionada principalmente con un trastorno de la diferenciación y una proliferación de células atípicas. La intensidad y la topografía de estas normalidades permite clasificarla desde un NIE 1 a un NIE 3, y que van aumentando en gravedad o en lesiones preinvasoras. Entonces, el NIE 1 se caracteriza porque solo el tercio inferior de las capas de células está alterado. El NIE 1 rara vez progresa a una enfermedad invasiva y remite sin tratamiento entre el 60 al 80% dentro de los 2 a 5 años. El manejo, la opción preferente, es una observación en la unidad de patología cervical cada 6 meses con un seguimiento citocolposcópico. Si persiste la lesión durante más de 24 meses, se recomienda hacer una genotipificación de BPH o un tratamiento ablativo. Actualmente se recomienda la genotipificación. El seguimiento de las pacientes con unidad de 2 o 3. En estas pacientes, el riesgo de cáncer invasor va a depender de la persistencia o la reinfección con BPH de alto riesgo. Se ha visto una residuidad tras el tratamiento de un 5 a un 13%. El seguimiento se debe hacer con PAP y colposcopía cada 6 meses por 3 veces y si tengo 3 PAP negativos, puede volver a un screening habitual. Es importante mencionar que si tenemos bordes positivos tras la excisión, el seguimiento citocolposcópico es seguro. La biopsia excisional que se ocupa actualmente es la CONASA electroquirúrgica, donde esta tiene como objetivo principal descartar lesión invasora oculta subclínica o microscópica. Establece el grado y extensión exacta de la lesión intrapitelial y también ayuda para resolver dudas diagnósticas en una discordancia citocolposcópica histológica. Y este debe ser el tratamiento definitivo en las lesiones preinvasoras. Tiene una efectividad del 90-95%, tiene un bajo riesgo de complicaciones y tiene un mínimo efecto en los outcomes reproductivos. En relación al manejo de residuidad y persistencia de las lesiones preinvasoras, primero mencionar que se considera persistencia la verificación de un NIE antes de los 18 meses desde la realización del tratamiento. Posterior a este plazo se considera como un caso nuevo. Se estima que un 10% se produce un 10% de persistencia luego del tratamiento por NIE o por cancinoma in situ y el 90% de esto ocurre en los primeros 12 meses. Se debe hacer una reintervención si la persistencia es con un NIE de alto grado. Si tengo una residuidad, es decir, que encuentro un NIE posterior a los 18 meses, va a depender del diagnóstico histológico y para ello se va a proceder de igual manera que frente a un nuevo caso siguiendo los mismos algoritmos y procedimientos. El manejo de un adenocarcinoma in situ, el manejo de elecciones, realizar un procedimiento exicional. El estado de los bordes, sí, en esta patología o en este grado histológico, es un importante predictor de la enfermedad residual. El riesgo de enfermedad residual es de un 19,4% con bordes positivos versus a un 2,6% con márgenes negativos, lo que es muy significativo. También se ha asociado el margen positivo a carcinoma invasor en un 5,2% versus a un 0,1% con márgenes negativos. Por lo tanto, la presencia de un margen positivo en un adenocarcinoma in situ que se realizó un procedimiento exisional requiere una segunda exisión. En pacientes que tienen paridad completa cumplida y quieren realizarse una cirugía, se puede plantear la histerectomía. A modo de conclusión, entonces, para que un screening de una patología tenga éxito, se debe tener claro cuál es el manejo si este screening sale positivo. Por lo tanto, es de vital importancia conocer las indicaciones de la colposcopía y la colposcopía recordar que sugiere un tipo de lesión, pero no es diagnóstico por sí solo y también por esto mismo es importante conocer los patrones de lesiones, ya que de esto depende de una buena toma de biopsia y un posterior diagnóstico correcto de nuestra paciente. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video